¡Hola chamaquiras y chamaquiros! ¿Qué tal están? Espero que estén súper bien. Buenos días, son como las 9 y media de la mañana. He intentado prepararme y empezar el vídeo sin que lo empiece en el tocador porque es que la gente ya llega a un momento en el que parece que son los mismos vídeos por culpa de que empiezo siempre en el mismo sitio. Así que voy a ir caminando un poquito por mi habitación mientras les explico el día de hoy, porque bueno, me van a acompañar. No es que vaya a ser la gran cosa, pero voy a hacer muchas cosas. Entonces aprovecho y lo grabo. Ustedes están viendo este vídeo mientras yo estoy en Tenerife con Erilu que vamos a ir al Cian Park, que para quien no lo sepa, el Cian Park es como un parque acuático súper tocho, que de hecho estuvo nominado como al mejor parque acuático del mundo en su momento. Nah, una pasada. Ya es como la tercera o cuarta vez que voy y me sigue siendo la misma ilusión porque es que es increíble. Y tengo muchas ganas de ir para poder lucir el tatu de la espalda y eso, hoy, ahora mismo, voy a ir... Bueno, no ahora mismo, tengo realmente la cita de la una. Hoy me hago la pedicura, me pillé súper bien de tiempo para ir a Tenerife con los piesecitos bien hechos. Les tengo que abrir un paquete que me llegó ayer y todavía no lo he abierto para poder abrirlo con ustedes. Les voy a hacer el unboxing de esto porque no aguanto más, que yo ya sé lo que es, pero igualmente me hago pipi de la emoción. Llevo con este paquete sin abrir para poder abrirlo con ustedes como una semana. ¡No puedo más! ¿Se puede decir que ya soy un streamer profesional por tener un aro de luz del fucking gato? Yo creo que sí. ¡Miren qué guay! Para hacer los tutoriales de maquillaje y todo. ¡Adoro! No solo me mandaron esto, también me mandaron el stream de lo que soy sin que ya lo he abierto porque no me podía aguantar las ganas, ¿vale? Y ahora se los enseño. Y miren, viene súper bien envuelto. Mi quejama es un poco feo, pero no pasa nada, ¿vale? Miren, aquí tenemos el palo, que es como el tripo de valla. Y por lo que he visto, esto de aquí es para que lo pongas en la mesa y no tiene pies, así que no ocupa espacio. Está genial. ¡Wow! Miren qué fucking grande es esto. Ahora vamos a la habitación y lo pongo y les enseño mi stream deck también. Miren, así queda puesto el foco. No me digan que no es una paranoia. ¡Se ve súper bien! Y esto es el stream deck, que es como un mini ordenador, parece. Que está conectado a lo que es el OBS, con lo que yo hago los directos en Twitch. Yo, por ejemplo, antes cuando tenía que cambiar las escenas, rollo que de esta cámara pasara a esta, pues le tenía que dar con el ratón. Pues ahora como que los he seleccionado de esta manera, para que pues los pueda mover y demás. Es más práctico. Y eso, que estoy súper contenta. Les dejo el link en la cajita de información por si les interesa. Está súper bien. Gente que quiere empezar a hacer directos y demás, o simplemente por el aro de luz, porque es que de verdad, ¡alumbra una pasada! Miren, se ve hasta en el reflejo de los ojos. Vamos, vamos, luego me maquillo con este foco. Van a ver. Pues nada, ya me hice la pedi. Se los enseñaría, pero hay que cobrar para eso nada de fotos de patas gratis. Y también porque no me gustan mis pies, así que siempre es el mismo dilema. Pero confía en más, del 1 al 10. ¿Qué tan bonitos ves mis pies? 10. ¡Wow! Y no grabé, pero también fui al centro comercial. Me compré par de cositas. Y luego las hago mini hall cuando llegue a casa. Porque de hecho, creo que todavía voy a pasar por otro centro comercial a ver si cae algo. Y nada, ya les contaré. Miren este sol. Y yo con esto tapándome un poco el tatu porque no me eché crema ni nada. Y es un poco peligroso. Pero bueno. ¡Hola otra vez! Acabo de llegar a casa. Es súper tarde. Son las 6 menos cuarto. Llevamos fuera desde las 11 de la mañana. Yo pensando que íbamos a comer por ahí y demás. Mierda para mí. No daba tiempo porque ahora me tengo que duchar. Lavar el pelo, secármelo porque voy a ir al gestor. Tengo una cita con el gestor a las 9 de la noche. Anyways. Y luego después voy a salir con un amigo. Entonces me tengo que arreglar. Y yo así. A las 6 de la tarde. Anyways. Les voy a enseñar un par de cosas que he comprado. La verdad es que estoy súper contenta. He encontrado bastantes cositas. Lo primero que les voy a enseñar son cositas de Bershka. Que hoy... Un saludito para Andrea. Que fue la chamaquita que me atendió allí. Es preciosa. Y súper simpática. Me ha encantado. Lo primero que les voy a enseñar son los accesorios que me he pillado unos cuantos. Lo primero serían estos pendientes de aquí. Estas argollas. Que me encantaron así. Bien grandotas. Me las pillé básicamente por estas de aquí. Y como solo las tenía en dorado. Y a mí me gustan mucho las joyerías plateadas. Pues me los pillé en plata. Luego también estos anillos. Que me parecieron divinos. No sabía si pillármelos o no. Porque el hecho de que tenga este color. Que parece que está viejo. Que te lo pones en el dedo y se te queda azul. No me llamaba mucho la atención. Pero es que los cuarcitos rosas y tal. No sé. Me ha gustado mucho. Y me lo acabé pillando. Espero que me quepan todos. Porque son preciosos. Y ya luego de último de accesorios. Me pillé estos collares dorados. Acabo de decir que me encanta la joyería plateada. Y he comprado collares dorados. Sí. Pero es que la joyería dorada me gusta para verano. La gente que me sigue desde hace tiempo lo sabe. Y entonces me pillé este collaresito. Pues eso para el verano. Que divino es. Un solecito también como con un cuarzo rosa. Y los otros pues bueno. Ahí están. Pero yo me decanté por él por esto. Lo siguiente que me pillé fue un bikini. Porque no tengo bikini. Me he hecho un pedido en el Shane con uno o dos bikinis. Pero son como súper básicos. No tenía ninguno con estampado. Así que eso. Me pillé este. De cebrita. Todavía no sé si me queda bien. Pero tendré que probar. Y a ver qué tal. De ropa. Ya pasamos con este vestido. Que por delante pues parece un vestidito normal. Pero. Tiene la espalda así con este corte. Que pues obviamente me lo tuve que pillar. Para enseñar el tattoo. Y ser la más post-to del mundo. No me estoy quedando pedos. ¿Vale? Es la silla. Sorry. No sé. Me pareció muy bien de precio. Por 9.99. El típico vestido que te pones para ir a la playa. Me ha gustado. También me pillé esta falda naranja. Literalmente en el directo de ayer. Dije. El naranja no me gusta mucho. Y voy y me compro una falda naranja. Sí soy gémini. Me parecé también como súper playera. Estoy yo en un mood muy de verano. Nunca tuve tantas ganas de ir a la playa como las tengo ahora. Y de ponerme un poquito más morena y tal. Es que miren este blanco nuclear. Que no tengo color ninguno. Y eso me pareció muy bonita. Para ponerla con típicas cholitas blancas. Y un ton blanco también súper morena. Un collar dorado así pegadito. Y por último. Y no menos importante. Me pillé un mono. No soy yo mucho de monos. Porque no me gusta la forma que me hacen al cuerpo. En plan me hacen muy recta. Pero este en concreto les voy a dejar hasta la referencia. Para que si les interesa pues se lo pillen. Me ha hecho sentir como una diosa. Como tela vaquera pero que se estira bastante. Yo lo pillé en una XS y queda bastante bien. Pero porque tengo poco pecho. Yo voy a tener un poquito más. Y no cierra aquí al lado. Así que tengan eso en cuenta. Me ha hecho sentir divina gente. Se lo juro. Se acople súper bien al cuerpo. De eso de una forma súper bonita. De hecho creo que me pondré esto para salir hoy. Así que si me lo pongo pues me lo habrán puesto. Debería probarme las cosas que me he pillado. Pero es que me da una pereza. Encima estoy toda sucia. Está sudede. Me voy a ir a la ducha. Y a ver si me siento persona. Y luego lo siguiente que me compré fue en Zara. Fueron dos cositas. Este conjunto. Que es increíble. Es un rostro súper Barbie. Me encanta. Y para el verano me parece como súper adecuado. Pártelo con la Air Force tal. O una camisa de botones por encima. Para que quede así un poco más. Típica quedada para ir a tomar un gofre. Y luego ver el atardecer. Llevarte una sudadera por encima. I don't know. Me da vibes de eso. Y tengo varios conjuntos de este estilo. Tengo uno en beige. Tengo uno en verde. Tengo uno en amarillo. Son súper cómodos. Y me ha gustado mucho. And that's it. Ahora me voy a ir a la ducha. Como ya les dije. Tengo el pelo súper graso. Pero tengo que lavar. Y estoy súper cansada. Me echaría una siesta si me diera tiempo. Pero creo que no va a ser el caso. Ok. Here we are. Estoy estrenando el aro de luz. O sea. No sé cuánta intensidad poner. Porque es que se puede más. Me quedo ciega marico. Yo creo que así vamos bien. Eh. Cómo no. Me tengo que maquillar rápido. Y volando. Porque ya se me hace tarde. Y me ha salido un grano en la punta de la nariz. ¿Alguien me explica por qué? Si me hago la skincare todos los fucking días de mi vida. Para que no pase esto. Bueno. Esta es Andrés de Visita. Ese es el por qué realmente. Anyway. Estoy echándome mis cremitas. Porque por mucha prisa que se tenga. Hay que preparar bien esta piel. Voy a dejar el pelo por último. Aunque es muy importante salir con un pelo decente. Pero bueno. Ahora mismo le voy a dar prioridad a mi makeup. Realmente me voy a hacer un look bastante sencillo. Más que nada porque no tengo tiempo de mucho más. Honestly. Oye. Se ve súper bien. Necesito hacerme. Get ready with me. Ahora que tengo el foco esto. Porque se ve divino. O sea. Literalmente ya es de noche. Y me ven súper bien. Demasiado bien. Diría yo. Lo bueno es que no me tengo que preocupar con el outfit. Porque ya sé qué ponerlo. Así que vamos bien. Doña Ana me va a hacer el favor de secarme el cabello. Es lo que me maquillo. ¿Te has adaptado? Sí. Lo usas para tu... No, 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 no. Se pegó otro cabello. Sí, te lo devolví. ¿Te lo devolví o no te lo devolví? Ah, vale. Siempre tengo razón en esta casa. Mira, te dejo ahí. Sé que te lo tengo. Siempre. Sí, siempre. Pues nada. Ya estoy lista. No pregunten por qué he puesto el tocador aquí. Vale. No hagan preguntas. Y básicamente este es el look. El mono que les he dicho fantástico. O sea. Los tacones son del Shane. Voy. Ya me tengo que ir. Bolsito de Shane. Nada. Bye, bye. Buenas, buenas. Han pasado como dos días desde que grabé este clip. Y nada. O sea. Ayer fui a la piscina. De hecho subí un par de fotitos a Instagram. Así que si las quieren ver y me quieren seguir en toda la vaina. Ya saben. Y ayer estaba súper rojita. Tal. We love that look. Se me ha ido todo. No estoy morena. Se me ha ido todo el rojo. La única marca que se me quedó ha sido esta. No sé ni cómo. Cada vez tengo más claro que mi piel repele el sol. O sea. Yo no sirvo para estar morena gente. Yo lo intento. Pero no ha sido posible. Yo me despido ya. Es costumbre despedirme aquí en el setup. Justo hoy voy a empezar ya a grabar el vídeo de la semana que viene. Que bueno. Como ya les dije me voy a tener if. Entonces voy a preparar la maleta. Los outfits. Todo. Y me los voy a llevar conmigo. Así que estén atentos y atentos al vídeo de la semana que viene. Y es que espero que les haya gustado un montón este vídeo. Si es así. Dale me gusta. Si eres nuevo por aquí. No dudes en suscribirte. Todas mis redes sociales te las dejo por aquí en la cajita de información. Y nos vemos en el próximo vídeo que será el próximo sábado. Adiós.